El América presentó su nuevo uniforme y lo presentó jugado ante el Manchester United pero eso no fue lo que más llamó la atención del público, fue Oribe Peralta el que acaparó las miradas en la presentación. El, hermoso, quiso jugarle al zague y durante la presentación, tuvo una erección mientras posaba al lado de una jugadora del equipo, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para bromear sobre el incidente.